¿Conoceremos a nuestros seres queridos en el cielo? Ante todo, Dios es un Dios de orden, y su orden permea toda su creación. Él no creó seres aislados unos de otros. Él creó a Eva de la costilla de Adán, y éste la llamó carne de mi carne y huesos de mis huesos. De manera que había una íntima afinidad allí. La Biblia también nos dice que Dios dio nombre a todas las familias de la tierra. En Efesios capítulo 3, versos 14 y 15 leemos, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y Salmos 68, versos 5 y 6 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Nosotros vemos a un Dios intencionalmente atento al concepto familiar. Pues fue Él quien lo diseñó. No solamente diseñó el matrimonio, Dios también diseñó la familia. Una familia está compuesta por personas que se conocen y tienen afinidad cosanguínea. Esto fue parte del plan original de Dios, del diseño original de Dios para su creación. Si Dios quiere restaurar todas las cosas en Cristo, es también parte de su plan escatológico que todas las familias de la tierra le adoren, como individuos, pero preservando el concepto de familia que ya Él había creado. De hecho, una palabra que la Biblia utiliza similar a familia es linaje o tribu. Es más, la palabra familia en la Biblia es patria, descendencia paternal, un grupo de familias o toda una raza, nación, familia, linaje. Entonces, fíjate en estas declaraciones de la historia futura que Dios tiene preparada para su pueblo. En Zacarías 14, versos 16 y 17, dice, Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Igualmente lo vemos en Isaías, capítulo 11, versos 6 al 9, Isaías 65, versos 17 al 25, Mateo 8, verso 11. Finalmente, consideremos primera Tesalónicas, capítulo 4, verso 13. Dice la palabra de Dios, ¿Para qué tal promesa si no los reconoceremos? ¿Para qué tal esperanza? Creo firmemente que nos reconoceremos. Creo que nos gozaremos de la comunión. Aunque ella gire alrededor de la alabanza y exaltación de la gloria de nuestro Dios, no del aprecio humano uno por el otro, creo firmemente que nos reconoceremos como una gran familia delante de su presencia, adorándole y exaltando su nombre por los siglos de los siglos. Hasta aquí, hasta aquí, ¡Qué buena pregunta! Este programa es otra producción de Radio Eternidad.